¿Qué tal amigos de Municipalidad Global? Gracias por siempre mantener la sintonía, darnos seguimiento por las redes sociales, así también por nuestro canal de YouTube y obviamente como todos los domingos, como hoy, por los canales 12 y 45 de Teleradio América para todo el país. Como pudieron ver, hoy estamos fuera de los estudios, estamos en la calle, Municipalidad Global hoy está en la calle. Estamos desde la Quinta Dominica, en la Ciudad Colonial. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que venimos debatiendo ya en este programa hace un tiempo, a través de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial, APREC, que siempre son seguidores de nuestro programa y tienen iniciativas en su sector, tratando de organizar, de innovar, de lograr un orden aquí en un lugar tan hermoso, donde están apiñados 500 años de historia. Hoy tenemos un invitado súper especial, tenemos a don Juan Yadó, quien tiene una larga tesis sobre turismo en República Dominicana y sobre artículos y opiniones de la Ciudad Colonial. Don Juan, bienvenido a Municipalidad Global. Gracias por la gentileza de la invitación. Don Juan, ¿artículos cuántos van ya? Artículos, bueno, si es sobre el Centro Histórico, sí, yo he escrito 55 artículos. Ya son suficientes. Van a salir próximamente en un libro patrocinado por el periódico digital Acento. Sí, claro, excelente periódico. Y el Banco de Reservas. Don Juan, nosotros hemos visto que en esos artículos, también en su opinión, usted tiene una tesis bastante interesante. Decime una tesis porque ya usted la demuestra, tiene maneras de debatir algunos escollos jurídicos que en momentos hemos pensado que existen, y es como darle un tratamiento especial, una especie de municipio especial de la Ciudad Colonial. Esa es la razón por la que queremos estar este programa con usted hoy. Usted tiene una exposición muy linda aquí en la Ciudad Colonial con esta tesis. ¿Puede usted explicarnos en qué consiste esto? Para comenzar, yo he venido propugnando porque cambiemos el nombre de Ciudad Colonial a Centro Histórico o Casco Histórico, por el hecho de que solamente cuatro calles de lo que hoy se conoce con el nombre de Ciudad Colonial son realmente del periodo colonial. Lo demás es más propio del periodo republicano, post-grito de independencia. Pero la propuesta que yo voy a discutir con una serie de miembros de la Asociación de Propietarios y Residentes es la de creación de un municipio especial para lo que hemos estado llamando la Ciudad Colonial. La Ciudad Colonial fue delimitada en 1968 por un decreto del presidente Balaguero. Correcto, recuerdo bien, el decreto lo conozco. Sí, y comprende desde la calle Palincado hacia el este, con el río Sama y el mar como límites, y en el norte la avenida Mella. Es un territorio de un kilómetro cuadrado y su desarrollo por muchos años ha venido siendo entorpecido por los conflictos jurisdiccionales de las diferentes entidades que tienen influencia e injerencia en este casco histórico. Cuando usted dice municipio especial, ¿hay antecedentes en algunas zonas, en algunas partes de que nosotros podamos decir que existen antecedentes de esta creación de un municipio especial? Bueno, la razón de la propuesta es que este casco histórico es muy especial. Es un territorio de República Dominicana que contiene unas reliquias históricas muy importantes para la identidad del pueblo dominicano, no solamente desde el punto de vista de las herencias coloniales, sino también de la época republicana, porque fue aquí que se dio también el primer gobierno dominicano. Estas patrióticas se iniciaron aquí. Exactamente. Entonces, este es un territorio muy especial. Dentro de los 48.000 kilómetros cuadrados que comprende la República Dominicana, la singularidad de este territorio amerita, a mi juicio, que reciba un tratamiento especial para solucionar el problema de la gobernanza. Yo creo que hay una opinión generalizada, que no es solo mía, la comparte mucha gente, de que una gran mayoría de los problemas que tiene este territorio se derivan de los conflictos de jurisdicción de diferentes entidades que tienen que ver con el territorio. ¿Cuáles son esas entidades? Principalmente son tres. La alcaldía del distrito, porque este... ¿Este es el territorio del distrito nacional? Es parte del distrito nacional. Está el Ministerio de Cultura. Obviamente por el tema cultural, histórico. Exactamente. Y el Ministerio del Turismo. Bueno, porque se vende como un destino turístico. Sí. Y bueno, en el 2019, que es el último año para el cual existen datos, el casco histórico lo visitaron más de 700.000 extranjeros. Cuando los cruceros se reactiven, las visitas de extranjeros se multiplicarán. Entonces eso también le da una singularidad especial. Pero hay otra influencia que, aunque no está estatuida por leyes, sí es una realidad, que es el de la iglesia. El centro histórico tiene 17 templos católicos y obviamente que su devenir ha sido muy notablemente influenciado por las ejecutorias de los prelados que se han sucedido en el arzobispado de Santo Domingo. Esa influencia de la iglesia ha sido menor en los últimos años después que el cardenal López Rodríguez pasó un poquito a retiro, ¿no? Pasó a retiro. Pero, aún así, es una realidad que la cantidad de templos católicos solamente tienen una repercusión sobre el devenir de la vida del centro histórico. Entonces, entre esas cuatro entidades, vamos a llamarlas, siempre ha habido diferencias notables en cuanto a cómo proceder con las iniciativas de desarrollo para el centro histórico. Te puedo citar, como un ejemplo de lo más importante, la desavenencia que hubo en los años 90 entre el cardenal López Rodríguez y el alcalde de la ciudad, el síndico que era en ese entonces Johnny Ventura. Bueno, para ese entonces ya se había gestado un proyecto con financiamiento del Banco Interamericano, que iba a ser de 50 millones de dólares. La intervención en la zona colonial. Exactamente. Pero no llegó a materializarse porque el esquema de gobierno de ese proyecto que había sido propuesto al Congreso Nacional estaba encabezado por el cardenal y el síndico... Se opuso. Se opuso porque... Tenía lógica. Con razón, este es un territorio municipal. Del distrito, claro. Eso paralizó ese préstamo y por más de una década no se pudo avanzar en aquellas iniciativas que podrían aupar el desarrollo del centro histórico. Una pregunta adicional a eso. ¿Y los comerciantes? ¿No tienen peso? El sector privado que tiene inversiones aquí en hoteles, en centros comerciales, en obviamente en bienes raíces. ¿No tienen su peso también en las tomas de decisiones? Esa es una muy buena pregunta porque hay, por ejemplo, una asociación de comerciantes de la calle El Conde. Antiquísima. Sí, que es de larga data, pero que ha ido perdiendo relevancia a medida que El Conde ha... Ido disminuyendo su comercio. Ha evolucionado ya no... Hace décadas que ya no es el centro de las grandes tiendas de la ciudad. A medida que los malls se han ido desarrollando en otras latitudes de la ciudad, pues la calle El Conde ha perdido relevancia en ese sentido, en el sentido comercial. Sí. Sigue siendo una... Una arteria comercial histórica. Claro, es la más emblemática del centro histórico, a mi juicio. Y ciertamente es una visita obligada de los extranjeros. Pero ellos tienen todavía algún tipo de incidencia. Sí, ciertamente. Peso específico para ellos, los hoteleros. Aquí hay dos o tres hoteles que reciben una buena cantidad de turistas de manera permanente. Sí, mira, la última intervención pública que yo registré en mi memoria fue con relación a un parqueo que hay en la José Reyes. Sí. En que la Asociación de Comerciantes de la Calle El Conde se opuso a su demolición y tuvo conflictos ahí. Están todavía en eso. Hay una especie de conflictos. Es decir, ellos se dejan sentir. Pero los hoteleros ciertamente tienen también una influencia. Que yo conozca, no hay en el casco histórico una asociación de hoteles exclusivamente... Del centro histórico. Para cubrir el centro histórico. Sin embargo, porque la mayor parte de los hoteles aquí son pequeños, tienen la mejor tasa de ocupación de toda la ciudad. Sí. Recuerdo que en un censo que se hizo hace más de cinco años que se hizo. Es decir, deben pasar ya de las mil habitaciones. Y como te dije, tienen la mejor tasa de ocupación de toda la ciudad. Se mantienen llenos. Pero no creo que ellos estén organizados formalmente. Y en cierta medida son de los comercios que presentan algunas dificultades para el buen desenvolvimiento del centro histórico. Pasando ya en la etapa después de la celebración del quinto centenario de América, donde hubo una gran intervención de recursos para la restauración de muchos monumentos, muchos edificios históricos en República Dominicana de aquel entonces. Porque ya es otro, eso hace treinta y tantos años. Esa inversión que se hizo, que yo recuerde, me gustaría que usted me lo corrigiera o me ratificara, fue la última gran inversión que se hizo en esta zona. Bueno, Balaguer creó la Oficina de Patrimonio Cultural en 1967, mucho antes de que se celebrara el quinto centenario, porque el quinto centenario fue en 1992. Es decir que, y la obra de restauración de los monumentos coloniales se comenzó a partir de la creación de la oficina. En el 67. Sí. Y afortunadamente el presidente Balaguer tenía una conciencia de la importancia que esos monumentos comportaban para la identidad de nuestro pueblo y él proveyó los recursos. Tal vez no tanto como hubiese sido deseable, pero ciertamente es al presidente Balaguer que se debe el inicio del rescate de esos monumentos. Entonces, en el 1992 se inauguró el Faro a Colón. Esa obra costó 70 millones de dólares, que actualmente significaría… ¿Por 10? No, no. 70 en el 1992 significarían por lo menos 300 millones de dólares ahora. Y esa es una obra que también refleja la importancia que le daba el presidente Balaguer a esas raíces hispánicas y a su admiración de Cristóbal Colón. Ya Cristóbal Colón comporta una figura histórica algo controversial. A medida que se han ido conociendo las actuaciones de Colón y en algunos lugares han… Retirado su estatua. …demolido de las estatuas. Colón ya no es un personaje tan querido. Tan querido. Pero Balaguer tenía esa admiración y hay que recordar que no fue… la iniciativa del Faro no fue de él. Eso vino de una reunión de las naciones americanas en el 1917, me parece, que decidieron hacerle un reconocimiento a Colón. Por muchos años… Se pospuso. Sí, porque las naciones le hacían homenaje a la figura de Colón verbalmente, de boca, pero no ponían un centavo hasta que Balaguer decidió… Asumirlo. Don Juan, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a entrar entonces en el distrito especial de la ciudad colonial. Mantenga la sintonía. Regresamos casi de inmediato con Don Juan Yador. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Los grandes momentos que traerás y los nuevos comienzos que aún nos faltan por vivir. Puedo ver cómo me conectarás más con la gente que quiero. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear. Y quiero que llegues para disfrutarlo. En Seguros Reservas trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro, brindándote hoy nuevas experiencias. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Hola, mi nombre es Victoria Félix, directora creativa de Sabia Roma. Somos un estudio dedicado a la activación de marcas corporativas. Creamos la emoción y la sorpresa en quien la vive. A través del diseño de stands, eventos, mobiliario, escenografías modulares para set de filmación, tales como streaming, YouTube y televisión. Son fotos en la aslección de campanita. Apocalipsis de montaje. Son fotos enero испácatado. Bloglastencia de intro. Osупríbete al canal. Desde tem��úographicas. Tecnologías de elbow. Pa intake cada vez más. Sa figuras de apocalipsora. Deja esta altura. En firewall con una luz. Far isc. Altos. Un most Alex. Por algún reality. O paint. Tengo múltiples ocupaciones. Salgo de mi casa muy temprano. Voy al gimnasio, salón de belleza, oficina, visito algunas empresas, utilizo mi dispositivo móvil para trabajar. En fin, necesito tenerlo cargado todo el tiempo. Por suerte, tengo Moji Power, cargador portátil. Práctico, ligero, fácil de usar. Moji Power, con diferentes modelos, formas y colores para elegir. Moji Power, carga tu celular de forma rápida, cómoda y divertida, sin importar donde estés. Moji Power, cargador portátil. Distribuye para República Dominicana saldos y remates. Moji Power. Gracias, amigos, por mantener la sintonía. Recuérdense que inmediatamente termine este programa del domingo. Pueden dirigirse a nuestra página municipalidadglobal.com y allí ver de manera diferida este programa y otros más, así como también en nuestro canal de YouTube Municipalidad Global. Podrán ver este programa con Don Juan Lleador, interesantísimo, desde la Quinta Dominica en la ciudad colonial. Un espacio muy hermoso, el cual, pues gentilmente, Don Juan nos ha dado un espacio, antes de una participación que él tiene, una conferencia importantísima sobre la creación, una propuesta que él tiene, de un municipio especial de la ciudad colonial, que vamos a hablar en este bloque, Don Juan. ¿En qué consiste el municipio especial? Porque la ley mismo dice que para ser un municipio tiene que reunir ciertos requisitos, esta fecha de correo, bomberos, una cantidad mínima de habitantes, una serie de cosas que hay que tener, hasta hablan de sucursales bancarias, algunas oficinas burocráticas del gobierno, hay un tema vinculado ya al desarrollo nacional o vinculado al Estrategia Nacional de Desarrollo, en algunas líneas de progreso, etcétera. Hay ahora un concepto mucho más amplio y desde el punto de vista nuestro, creemos que eso como que no se reúne del todo para ser un municipio. ¿Qué es un municipio especial para usted entonces aquí? Mira, ya te dije anteriormente que la razón por la cual existe la necesidad de discutir posibles nuevos esquemas de gobernanza del centro histórico, es por la singularidad del espacio de este territorio. Eso es lo que justifica que se discuta un nuevo esquema de gobernanza. Porque la que ha prevalecido hasta ahora, en vez de propiciar un desarrollo acelerado, lo que ha hecho es entorpecerlo. La ley 176-07 es la ley de la municipalidad, que crea los municipios y le define su fisonomía. En este caso, para crear un municipio especial, habría que ser una de dos cosas, o añadir un capítulo a esa ley de 176-07. ¿Una modificación de la ley? Obviamente que sería una modificación, pero yo diría que sería añadirle un capítulo para que este municipio... Un concepto municipio especial quede definido ahí. Quede definido dentro de la ley 176. Pero lo ideal sería, a mi juicio, una nueva ley especial que cree el municipio y defina sus características y su fisonomía. Por ejemplo, el gobierno de este municipio especial estaría compuesto, yo propongo, por siete concejales. Yo no le llamaría regidores, como tampoco le llamaría consejo de regidores, sino consejo de administración. Son las mismas cosas, pero es para diferenciar. Nomenclaturas diferentes. No, nomenclaturas diferentes. Exactamente. Muy bien. Siete concejales, de los cuales la mayor parte de ellos serían ex oficio. Por ejemplo, un representante del Ministerio de la Presidencia, para importantizar... Sí, a jerarquizar el tema. No, y para reflejar la importancia para la nación completa de este territorio. Ministerio de la Presidencia. Un representante de la Academia Dominicana de la Historia. Un representante de ICOMOS, que es el Consejo Nacional de Monumentos y Sitios. ICOMOS significa Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es un apéndice de la UNESCO. Pero hay un capítulo dominicano y ellos son aquí, en nuestro país, quienes se preocupan más por la preservación del patrimonio histórico. Y especialmente de los monumentos coloniales del centro histórico. Además de esos tres, que serían ex oficio, habrían, además, dos concejales que serían electos en las elecciones municipales regulares que se hagan en el país y que provendrían de los partidos políticos. Correcto. Hay una mayoría en esa composición de entidades o concejales que no van a depender de la partidocracia. Van a ser ex oficio. Solamente habrían dos de los siete que provendrían de los partidos. Es decir, que con eso tú elimina la politiquería. O la influencia política, partidaria, vamos a decir. Sí, pero eso es muy diplomático. Fue muy light. Yo preferiría... Mantener la palabra politiquería. Politiquería. Porque la politiquería es lo que daña el Sancoch. Sí, sí. Bueno. Ahí tenemos los siete miembros del Consejo de Administración. Sí. Y sus competencias, sus competencias, ¿cuáles serían? ¿Regir el territorio? Las mismas que son... ¿Propias de una alcaldía? Para los consejos de regidores, igual. Excepto que... ¿Quién administraría? La alcaldía. No la llamaríamos alcaldía porque lo que se haría sería hacer una licitación internacional para contratar un gerente municipal, un profesional que no venga de partidos, que no responda a... A intereses X. A intereses y que sea escogido por el Consejo de Administración de una terna o de una licitación. Sí, usted dice, se preparó los términos de referencia, el que califique, se eligen tres, de esos tres se eligen uno. Y se le da un contrato de cinco años, prorrogable. Estamos con eso garantizando de que ese individuo va a ser un profesional que va a velar por el buen funcionamiento del municipio y que no va a responder a intereses partidarios, por un lado, de intereses particulares por el otro. Va a ser un profesional que no va a ser electo, sino... Designado. Escogido por una licitación. En ese sentido, este municipio se distinguiría de todos los demás municipios del país. Es por eso se llama especial. Es por eso se llama especial. Porque a nosotros, los dominicanos, nos debe interesar que el cuidado de este territorio sea el mejor posible y que esté exento de influencias espurias que lo que podrían hacer es deteriorar la imagen del territorio y del municipio. Sí, de ahí que esa configuración de la gobernanza del municipio es la que yo creo que sería lo ideal. Naturalmente, esa es una propuesta mía. Muy bien. Nos ha puesto una idea muy bonita, bien conceptualizada, viable. Pero cuando usted va a hacer una ley en el Congreso, tiene que decir esos gastos de dónde van a venir esos fondos. Porque a esta gente hay que pagarle. Está bien que hay dos que son ex oficio, o tres. Dos electos, que me imagino que hay que ponerle algunos centavitos porque si no nadie va a aspirar a ese cargo. Y obviamente dos que se van a elegir también de manera simbólica o representante. Y al que se contrate, como el administrador o gerente, manager, como se llame, hay que pagar un salario. Y también la implementación de la gestión burocrática. ¿De dónde se va a nutrir ese consejo de administración? Presupuestariamente, tú quieres decir. Claro. Bueno, una de las fuentes podría ser, obviamente, que el gobierno central, ya dije que uno de los concejales sería un representante del Ministerio de la Presidencia. Y el Ministerio de la Presidencia podría todos los años ocuparse de que haya una asignación presupuestaria. Bueno, sin embargo, este podría ser uno de los municipios más ricos del país, en vista de la enorme cantidad de visitantes extranjeros que vienen a él. Y la enorme cantidad de establecimientos comerciales que ya tienen. O sea, usted está hablando de arbitrios. Sí, sí. ¿Arbitrios? Eso es lo que usted está diciendo. Sí, sí. Nosotros, yo te dije que deben haber más de mil habitaciones en hoteles solamente, pero hay una gran cantidad de restaurantes, una gran cantidad de comercios. Sí, discotecas, bares, etc. La población del centro histórico actualmente está de alrededor de 8 mil personas. Ha bajado bastante. Ha bajado mucho porque... Las condiciones de vida aquí son terribles. Bueno, después de la Revolución del 65, en aquel entonces la población se estimaba en unos 30 mil habitantes. En el último censo que se hizo del ayuntamiento anda por unos 9 mil aproximadamente. 9 mil, bueno. Aproximadamente. En los cinco sectores que van desde Santa Barbara, San Antón, todo eso y obviamente la zona colonial, la ciudad colonial. Sí, tú no puedes depender mucho de los habitantes, pero los habitantes que... Pero hay que buscar y no para recoger la basura. Deben pagar por los servicios de basura, por el agua y cosas por el estilo. Pero yo pienso que hay una serie de opciones para que los visitantes extranjeros contribuyan al presupuesto del municipio. Y no tengo duda de que los recursos posiblemente le podían hasta sobrar. Una vez tengamos esto funcionando, caminando, andando, estamos hablando de mucha ambición. Porque esto siempre ha sido como una manzana apetecible. Usted acaba de decir en el primer bloque que interagencias del gobierno tienen una especie de conflictos. No solamente en el orden jerárquico, porque son a veces los dos somos ministros, sino también en el orden económico. ¿Quién dirige esto? ¿Usted cree que eso no va a tener que necesitar alguna ayuda adicional para cuando lleguen este tipo de proyectos de inversión? ¿Qué tipo de mecanismos utilizaríamos para licitar un monumento para un restaurante, como se usa en otros países? ¿O para construir un hotel? Esos son modos de mantener, de sostener y restaurar de manera permanente, sin tener que el gobierno poner dinero. Monumentos o centros históricos. Conocemos, por ejemplo, en España hay 7.000 castillos y la mitad son hoteles. O son restaurantes, o son ciudades turísticas cerradas que cobran entradas, que tienen restaurantes, etc. Que usted lo ve en la noche lleno de gente y en el día vacío, ni siquiera vive gente. Todo el mundo se va. Y los días de semana tampoco, sino cuando se activa el comercio. ¿Cómo se manejaría ese tinglado de problemas aquí, de intereses? ¿Usted ha pensado en eso? Bueno, sí, por supuesto. Eso es lo que vendría a solucionar la creación del municipio especial. Actualmente existe, por lo menos en papeles, de acuerdo a un decreto del presidente Abinader del pasado año, el Comité para la Preservación de la Ciudad Colonial. Ese es el nombre oficial que le dio el decreto que lo creó el pasado año. Ese comité está presidido por el ministro de Turismo. El ministro de Turismo a la vez tiene a su cargo la ejecución del proyecto de revitalización. Revitalización de la Ciudad Colonial. Que va a financiar el BIT por 90 millones de dólares. De manera que la autoridad de mayor influencia actualmente es el ministro de Turismo. Hay una oposición tajante a que eso sea así, porque sabemos muchos que no creemos que la principal función del centro histórico sea la del aprovechamiento turístico. Yo, particularmente, he argumentado que estoy de acuerdo con que haya aprovechamiento turístico del centro histórico. Pero esa no es la principal función. A mi juicio la principal función es el ayudar a contribuir a que las presentes y futuras generaciones, al visitar este centro histórico, puedan desarrollar una conciencia histórica, una identidad de dónde que nosotros provenimos, porque aquí están las raíces de la nacionalidad. Don Juan, ¿y la gente? Porque aquí vive gente. Sí. Entonces, no pensamos en la gente, sus casas, sus viviendas, su modo de vida. Aquí hay generaciones y generaciones que aún viven aquí en el centro histórico. Entonces, hemos pensado en el turismo, hemos pensado en el comercio, pensamos en preservar el área monumental, preservar el centro histórico, como usted acaba de decir, para que las futuras generaciones sigan disfrutando y viendo nuestros orígenes, nuestras culturas hispánicas, nuestra cultura hispánica. Pero, ¿y la gente? ¿Qué va a pasar con aquellos que por razones X no pueden sostener una casa histórica? Porque aquí hay personas que viven en viviendas que no pueden restaurarla. Porque cuando la compraron en aquel momento, la casa pudo haber costado, por decirle, qué sé yo, 50 pesos. En los años 1700, 1800, 1960, 200 pesos. Pero, eran gente que era abogado, era un licenciado, era un médico, pero después fue el papá volviéndose viejo y se convirtieron en indigentes, personas que ya son pensionados y no tienen recursos. ¿Qué va a pasar con estas personas? Que el gobierno hoy, pues a veces tienen planes de, cuando intervienen, de arreglar esas viviendas. Pero, ¿qué pasaría? Bueno, los expertos de la UNESCO, que tienen especialización en el cuidado y preservación del patrimonio histórico y específicamente de los centros históricos, porque, por ejemplo, en América Latina hay más de 30 o 40 centros históricos. Es correcto, sí. Algunos de ellos también declarados como patrimonio de la humanidad. Cuba tiene cuatro sitios declarados como patrimonio de la humanidad. México tiene 18, este es uno. Los expertos de la UNESCO hacen mucho énfasis en la necesidad de retener a los residentes originales en sus viviendas y domicilios. Porque eso es lo que realmente contribuye a la autenticidad del lugar. Si hay un éxodo masivo de los habitantes, el centro histórico cambia su configuración y cambia su atmósfera. De manera que UNESCO hace énfasis en que se deben tomar medidas para retener a los residentes en el centro histórico. Es parte como de la atmósfera, como usted dice, la cultura. Y, de hecho, el nuevo proyecto del Banco Interamericano y del MITUR vislumbra la remodelación de 140 viviendas de residentes en los barrios de Santa Bárbara, San Antón y San Miguel. Originalmente eran 200 que iban a intervenir, pero más recientemente tengo noticias de que se redujo a 140. La idea es que esas remodelaciones sirvan de estímulo para que se queden. Hay algunos que temen, sin embargo, que las remodelaciones lo que hagan es que inciten al éxodo. Sí, la gentrificación, lo que está sucediendo. La gentrificación es un fenómeno que se ha dado en varios centros históricos del mundo y que se está dando aquí, de hecho. Ya hay muchos ejemplos de gente que ha vendido sus viviendas. Qué impresionante porque una casa destruida están pidiendo una cantidad exorbitante de dinero y solamente se lo pueden pagar cierta cantidad de gente y vienen con un objetivo específico. Entonces, van ofreciendo, ofreciendo y van desplazando. Gente que no tiene ni siquiera cómo mantener su vivienda y le ofrecen tres, cuatro, cinco veces el valor, salen. Es un tema económico. Sí, de hecho, los censos que ha hecho el Ministerio del Turismo hace algunos años, pero dicen que la mayor parte de los que viven aquí y están empleados ganan menos de 12 o 15 mil pesos. Entonces, hay una tentación muy fuerte para que esos residentes vendan sus inmuebles e inmigren a otras partes de la ciudad para sacarle el provecho que le da la ubicación de su vivienda. Y sobre todo su calidad de vida aumenta porque aquí hay problemas de ruido, problemas de agua potable, hay problemas de alcantarillado, hay montones de problemas, de plagas. Y ellos si se van a otro sitio, se van, qué sé yo, a una torre moderna con plantas eléctricas, con diferentes comodidades, lo piensan. El fenómeno de la gentrificación, que es el desplazamiento de la población original por los nuevos adquirientes de los inmuebles, que son personas pudientes, es uno de los problemas más serios que yo veo porque las soluciones no son muy fáciles. No son muy fáciles. Pero yo aspiro a que las autoridades tengan eso muy en cuenta, que la población del centro histórico debe a todas costas retenerse. Inclusive he propuesto en algunas ocasiones que la calle El Conde, que tiene muchos edificios vacíos, que se remodelen esos edificios para poblarlos con estudiantes universitarios, por ejemplo. Es una excelente propuesta. Para que haya una presencia de la población dominicana en el centro histórico. Don Juan, queremos darle las gracias por su participación este domingo en Municipalidad Global. Gracias a la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial, que nos ha dado la oportunidad de robarle este espacio de tiempo de su conferencia que tiene aquí con nosotros hoy, para compartir con nuestro público esta interesantísima propuesta que usted tiene, la cual nosotros nos adherimos. Suena muy interesante, además de muy lógico y muy necesario, para evitar ya que sigamos tropezando unos con otros y no tomemos decisiones a tiempo. Y antes de que sea un poquito tarde, porque nos está cogiendo la noche ya, con el tema de armonizar todo lo que está pasando aquí en este apenas un kilómetro cuadrado, en donde hay 500 y tantos años de historias apiñados y una larga data de acontecimientos históricos desde la Primera República hasta nuestros días. Porque aquí todavía siguen sucediendo cosas interesantísimas en pleno siglo XXI, aquí donde estamos. Así que gracias por su tiempo. Le pedimos que no se aleje, que próximamente en Municipalidad Global queremos conversar con usted más a profundidad, sobre el tema turístico también, en el cual usted es experto. Gracias por la invitación. Amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy aquí en Municipalidad Global. Recuérdense buscarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, en YouTube, nuestro canal que debe buscarlo inmediatamente termina este programa, así por nuestro portal de internet, municipalidadglobal.com, y nuestros comentarios en la radio y nuestros artículos en los periódicos todas las semanas de temas municipales. Así que hasta la próxima semana. ¡Feliz resto del domingo! ¡Suscríbete al canal!